Amigos del Heraldo de Chiapas, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bueno, nos encontramos en esta ocasión con Gemma Gutiérrez López, ella es psicoterapeuta transgeneracional y bueno, nos va a platicar un poco acerca de, bueno, los meses que son más depresivos, por así catalogarlos en estos últimos, en esta última temporada. Gemma, buenos días. ¿En qué consiste estos meses y por qué son catalogados como los meses de mayor depresión? Buenos días. Realmente esto es un fenómeno de todos los años. Los pacientes empiezan a tener estados emocionales altamente vulnerables y porque se da por el cierre de año, por el clima. Todo va como estimulando para que biológicamente, químicamente, hayan diversos desajustes en los neurotransmisores. Aparte, estímulos sociales, familiares, personales, laborales, hacen que las personas entren en cuadros depresivos. En cuanto a los pacientes, el número de pacientes que se registran, ¿qué porcentaje se eleva la depresión en estos meses? En mi experiencia, yo le calculo de 70 a 80%. Los síntomas se empiezan a presentar más o menos agosto, septiembre, pero logran las personas como adaptarse nuevamente. Pero donde se ven más los síntomas fuertes depresivos como irritabilidad, pérdida de sentido a la vida, demasiada preocupación, insomnio, desesperación, enojos, neurosis, hasta cierto punto. Se presentan en lo que es octubre, noviembre, diciembre, enero, y hay personas que llegan hasta febrero. ¿Estos cuadros depresivos tienen tendencia a suicidio o hay quienes sí se han suicidado debido a esto, por no tener un tratamiento? Sí, hay muchas personas, cuando los cambios son muy fuertes fisiológicamente y no tienen un tratamiento médico con un psiquiatra, sí han tenido intentos suicidas y unos han llegado al suicidio consumado. ¿En qué porcentajes se puede elevar el suicidio? Bueno, yo lo tengo muy poco porque ya son pacientes que son tratados con psiquiatras. La psicología lo que hace es couchar aunado al psiquiatra todos estos procesos sociales, personales, laborales, y el medicamento hace que en el cerebro empiecen a haber diversos cambios en los neurotransmisores. Entonces yo te podría decir que en mi experiencia no he tenido un caso de suicidio, pero sí intentos suicidas.